Volví al sentimiento, negras Las cosas de mi querer se cuecen aparte Aún con tu negra traición voy a perdonarte Por un respeto al amor que nació en mi pecho No voy a llorar frente a ti, bajo el mismo techo ¿Quién iba a pensar que tú serías quien iba a matar? Aquel sentimiento que hasta con el viento te mandaba acariciar Hay cosas que yo no sé, cómo pueden suceder Me duele tu infamia, más es que me muero si ya no te vuelvo a ver Con cariño para Germán y Odalis Y lo goza Lady también No sé qué me da dejar pa' siempre en tu vida Saber que ahora solo serás para mi prohibida ¿Quién iba a pensar que tú serías quien iba a matar? Aquel sentimiento que hasta con el viento te mandaba acariciar Hay cosas que hasta con el viento te mandaba acariciar Hay cosas que yo no sé, cómo pueden suceder Me duele tu infamia, más es que me muero si ya no te vuelvo a ver The Music Machine ¡Suscríbete al canal!